Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua. Ya le damos la bienvenida al profe Serra. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Rosario? Lucía, un saludo a todo el país. Bueno, sí, hemos pasado por una jornada muy inestable en la región norte, lluvias y tormentas. Santa Rosa comienza a aproximarse, a rondar por esta latitud. Pero, sí, inestabilidad. Nos aguarda una semana muy inestable. Alta variabilidad atmosférica. Nos acercamos a la primavera, ya lo estoy diciendo desde hace dos o tres días. Ya este periodo de transición de una estación a otra está acompañado por fenómenos meteorológicos adversos. Y hablando de fenómenos meteorológicos adversos, vamos a comenzar a hablar sobre la situación actual. O sea, estado del tiempo. 12 grados la temperatura. El viento es del sureste a 33 kilómetros la hora. Lo que da una sensación térmica de 8 o 9 grados. La humedad relativa, 91%. La presión atmosférica, 1021 hectopascales. Dicho esto, si les parece, vamos a ver la imagen satelital que nos está diciendo esta imagen satelital de un satélite geoestacionario ubicado a 36.000 kilómetros de la superficie. Vean ustedes, todavía en los departamentos de Rivera, Cerro Largo 33, norte de Rocha y norte de la Valleja, inestabilidad cubierto con algunas lluvias y tormentas. Sobre todo esto está marcado por coloración azulada y verdosa, que nos indica el tope de la nubosidad. Muy bien. Aparte de esto, lo que nos continúa, lo que se continúa aproximando es aún mayor inestabilidad. Alguna mejora temporal y al día de mañana. Pero vamos a ver la siguiente imagen, donde ilustramos de acuerdo a la situación sinóptica actual, o sea, el estado de la atmósfera actual. Mañana martes, inestable aún en la región norte del país. Las temperaturas, dentro de todo, bastante agradables, aunque el viento va a dar lugar a sensaciones térmicas inferiores. El día miércoles, inestable en todo el territorio, sobre todo en la región norte y centro del país. No descarto la formación de algunas células de tormenta. No es Santa Rosa por el momento. El día jueves, inestable, cubierto, precipitaciones, ventoso, mejorando por la tarde. Una situación que no le gusta a nadie, pero es parte de la sinfonía atmosférica. Miren cómo estoy. Así que, al mal tiempo, buena cara. Gracias, José. Buenas semanas. Presentó Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua.